El Bodegón, un lugar donde te ofrecemos una excelente chacina ibérica de bellota, donde podrás disfrutar de unas papas fritas con huevo y unos revueltos de ibérico que te sorprenderán. El Bodegón te ofrece una amplísima variedad de quesos de la mejor calidad, unos guisos y platos especiales únicos y hechos al estilo tradicional. Podrás degustar unos vinos exclusivos de Sanlúcar y unos tintos y blancos excelentes. No lo dudes, El Bodegón, un estilo diferente, ubicado en la calle Alcalde Tierno Galván, número 2, en el centro de Dos Hermanas.